Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a continuar en House of Ashes Donde nos quedamos, vale? Yo creo que como mucho quedará entre hoy y mañana Como mucho, vale? Ya hemos hecho 4 horas de juego Y yo creo que el juego son entre 6 o 7 horas como mucho, vale? Así que vamos a ver si posiblemente no lo terminemos hoy, vale? Vamos a continuar donde nos quedamos Si os acordáis nos quedamos justamente cuando íbamos a bajar A la zona donde estaba con el... Con el... La atmósfera esta de color verde, vale? Que supuestamente es de donde vienen los vampiros estos, vale? Los murciélagos endemoniados, vale? Quedan en principio... Ahora han vuelto... Bueno, la médica está medio muerta Bueno, está infectada, vale? Campamento Slayer 3 semanas antes Vale, estos son los amantes... A lo mejor es... Ay, como se conocieron, supongo Mala hostia tiene, eh? La mayor zorra Parece que todos estamos huyendo de algo Yo lo hago Te viste envuelto en lo del punto de control Disparaste a esa mujer Tranquilo Habla conmigo Es que... Parece que todo el mundo quiere opinar Me enfrento a ello A mi manera ¿De verdad? Tú tienes tus problemas No sé quién sería ese Pero parecía Un capullo de campeonato Sea lo que sea Podrás con ello Aquí se enamoran, no? O dame la orden Y yo me ocuparé Se ha caído encima, ¿no? De los esqueletos, ¿no? Cámara sacrifical No, sacrificial, ¿vale? Sacrifical no tiene sentido Vale, esta es... Esta está hecha polvo, eh Nada de ni a lo que aguanta esta mujer Vale, estos estaban en la cripta ¿Qué te había perdido? ¿Qué te había perdido? Buah ¿Qué hacemos? ¿A cuál nos querramos de los dos? Madre mía Se acaba de morir su esposo Y ya se están dando besitos Bueno, yo entiendo Que a lo mejor en ese momento Vale, este es el brujo Este es el brujo, ¿vale? Madre mía Es el brujo del inicio del juego Madre mía, ¿cómo corre? Para ser un monos y los vampiros Son más rápido Vale, voy a estar atento No voy a ser geralí, ¿vale? Muy buenas Archivaro17 Muchísimas gracias por suscribirte Al canal Correr Podríamos haber cerrado Pero Seguramente Espérate que me la lían, eh Ya el mandico preparado No, mierda He fallado Mierda, mierda, mierda La he liado La he liado Se ha caído Hemos tenido suerte En ese caso Razor tiene una potra En este juego Que no es normal Si iría vivo No tiene sentido Si Dijeron que Son súper resistentes ¿Vale? Pero aquí Nos hemos salvado por los pelos Vamos Porque me he equivocado Ha faltado muy poco Si Un poco Seguimos vivos Pues no como otros Cerrar la puerta A lo mejor No era la mejor opción O sea que A lo mejor Nos hemos librado por eso ¿Debemos hablar? ¿Sobre qué? De nosotros Debo saber Qué hay entre nosotros Si muero hoy Quiero hacerlo Sabiendo que soy para ti Llegaste justo Cuando más te necesitaba Siempre te lo agradeceré Pero algo ha cambiado No necesito la ayuda De nadie para escapar Se acabó Nick Muy buena cabrón Busquemos a Colchek Eres la zorra mayor Pues sí que eres la zorra mayor Debería estar loco Si me lié contigo Hostia Qué cabrones somos Bueno, en fin Mi relación con Eric No era demasiado perfecta Quise decirle tantas cosas Pero ya es tarde Estos acabaron Juntos Creo yo ¿Qué pensáis? ¡Me vuelan a la rusión! Está vivo Hay que irse Hay que irse Salir del templo Se han metido más para adentro Ahí está la guarida Esa chica tiene pocas luces Con el tema este romanticón Que han metido aquí a la historia Explora lo desconocido Mantente alerta Bueno, aquí hay Un texto Que nos dirá Donde cojones estamos Seguramente Libro de Allazgos 3 Van Hürten 29 de noviembre Muchos de los hallazgos En el templo Confirman nuestro Hipótesis de que se usa Para sacrificio Sabemos que una sequía Que duró un siglo Asoló el imperio Acadio La misma que afectó Al imperio antiguo De Egipto La sequía provocó El abandono De muchas ciudades Por toda Mesopotamia Y atrajo A las tribus Bárbaras Butus De la montaña De los valles Esto ya nos lo han comentado Otras veces Lo que les hizo entrar En conflicto Con los Acadio En este templo Hemos encontrado Pruebas de los intentos Desesperados Por cambiar el curso De los eventos Apelando a los dioses Hay algo relacionado R6 Onice negro Mesopotámico Dinastía tercera De Ur Las piedras de Onice Simbolizaban La energía negativa Y la calamidad Quizá por la creencia De los que La creencia De que los malvados Demonios Ubudug Habitaban en la tierra Y R19 Piedra agujereada Mesopotámica Dinastía tercera De Ur La piedra muestra Siluetas que rezan A un eclipse Junto con R6 Representa un eclipse Que Presagia Un desastre Esto lo vimos Al inicio del juego ¿Os acordáis Cuando el rey Estaba mirando El eclipse? No sé si Tengo alguna relación Y esa Esa vasija Me suena a haberla visto Por ahí ¿Os acordáis Que había Una serie De Cosas Elementos Que estaban catalogados Para llevar Números Aquí no hay nada Aquí hay algo Son como huevos De aquí De donde salen Los bichos Esto Vale No vamos a acercaros A los bichos Estos Vale Vale Aquí hay dos cosillas Para ver Vale Pues está frito ¿No? Vale Aquí hay algo más Vale Un reloj No pone nada ¿No? No Vale Esta es la chica Esta Esta es la que pilló La enfermedad ¿Vale? Se contagió Cuando el templo caiga Mi mujer y yo Estaremos Ilegible Debo eso Al menos El retrato Que llevo En mi reloj De bolsillo Es de la Mari Que recuerdo No ese La Mari esta Se transformó ¿Vale? Todo esto es culpa De Lady Bradshaw Sabía desde el principio Lo que había Aquí abajo Nos llevó Hasta ellos Hace un rato La encontré Abajo Agachada Sobre el cadáver De Van Huiten Al darse la vuelta Fique La ha cambiado Mi mano Viajó Al arma Más cercana Que pude hallar La piqueta De metal De una tienda La apuñaré Con ella Atravesando Su corazón Al morir Gritos infernales Reverberaron Desde las profundidades Como si respondieran Al repentino Derramamiento De sangre Vale La picoleta Que nos encontramos Arriba En un cuerpo Vale Si no recuerdo mal Vale Lo que no sabemos Que es de la médica ¿No? De la Que estaba infectada Y abandonada O sea que De la verdad O sea que no sabemos eso mismo esto es gigantesco esto parece alienígena no me jodas tío esto es una alienígena están mezclando vampiros con aliens esto no tiene pinta esto tiene pinta de ser aún más antiguo que muy buenas a esteban fijarse en el suelo ala nos ha castigado por los errores que hemos cometido tienes todo lo que tengo en el mundo cuando mi mujer nos dejó me volqué con él quería que tuviera todo lo que yo no tuve padre soltero eso es jodido buen momento para intimar ¿no? ahí abajo va a ir a londres a la universidad si no fuera como es esta mañana descubrí que zen anda metido en líos le pedí a mi vecina que le dijera le va a contar la historia será eso lo último que sabrá de su padre lo he hecho mucho de menos me parece una nave ¿no? ¿tienes la conciencia tranquila? van a volver ¿vale? este sitio seguro que vuelven aquí te echa humo la cabeza estamos a la espera de que suceda algo quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso ¿qué tienes en mente? entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño vale, calma oye pase lo que pase estoy contigo estamos juntos es lo correcto al americano no le tienen que quedar balas y el otro va con una palanqueta ¿vale? o sea que y eso tiene pinta de ser alienígena cien por cien me encantan esos dos altos xenomorfo fijaos vale, como ha cambiado la cosa ¿no? de vampiros habrá vampiros alienígenas ¿qué es esto? vale, hay uno ¿qué es esto? no 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 eso lo yo 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 Madre mía, si eso es gigante. Lo raro es que no hay ninguno por ahí despierto, ¿no? Digo yo. Vale, pero ahora lo he desconocido. Busca la forma de contraatacar y registra la zona. Vale, ahí hay algo. Vamos a intentarnos acercarnos mucho a las... A los bichos estos, ¿vale? Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios no hizo a estas criaturas. No. Puede que hayamos entendido todo esto al revés. Vale, ese está despierto. Esto es algo alienígena, locos. No suena a ninguna música que yo conozca. Bueno, quizá no sea música. Pero puede ser... Un idioma. Ya has visto a esos hijos de puta. No son precisamente muy habladores. No deberíamos subestimarlos. Mira este sitio. Esas cosas son inteligentes. Este musgo lo cubre todo. ¿Es cosa mía o... Está vivo? Se viene susto ahora, seguro, ¿eh? LOL. Fijaos. Madre mía. Vale, va como en una cabina, ¿no? Salim, mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. No seguirá viva, ¿no? Tócala. No toques. Tócate la web. Qué manía con tocar las cosas, ¿vale? En las películas de terror y en los videojuegos también. Yo no quiero tocar. Venga, lo toco. ¡Ay! ¡Qué larga! ¡Puera, ve! ¡Macho! Vale, pues. He intoxicado. Vale. Eso. Eso por tocar. Lo he visto. La criatura estaba fosilizada. Debe de tener millones de años. Nos hemos cargado una reliquia. ¿A qué profundidad crees que estamos? Difícil de saber. Lleva un traje. Hostia, es un soldado. Está por la mitad como conservado. Míralo. Míralo. Mira la armadura. Parece sacado de la Biblia. Lleva. Se ha muerto. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido, locos. Dijeron que... En este lugar, todo es posible. Hostia, puta. Lleva vivo todo este tiempo. Con solo medio de la vida. Es el fluido. Habrá conservado la carne, el cerebro. Hostias. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. Hostia, ha tenido tiempo para acostumbrarse. Lleva miles de años ahí así. Qué mal rollo, ¿no? La baba del sitio es como que mantiene totalmente todo, ¿vale? Se viene susto ya, yo creo. Locos. Demasiado tranquilo para ser la guarida de los ovnis estos, ¿no? Gracias por matar al único personaje que me gusta. Ese es el del inicio del juego. Y van todos iguales, ¿no? Los de ejército. Pero puede ser, sí. Sí, sí. Puede ser que fuese... Sí. El que se cayó al pozo, ¿no? En principio puede ser. Aquí en principio no hay nada. No hay nada para bajar. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Esto está cerrado. ¿Por aquí? No, por aquí no. Por aquí tampoco. No, vale, por aquí. Vale. He tocado el bicho ese. Son como... Habrá que intentar no tocar eso, ¿vale? Vale, hay dos bichos de esos ahí, ¿eh? Bueno, está lleno. ¿Qué cojones? Me recuerdan un poco a los bichos estos del sexto sentido, ¿vale? Hay los del sexto sentido. Los del quinto elemento. ¿Qué cojones digo yo con los del sexto sentido? Los del quinto elemento. Se parecen a un huevo. A los bichos estos. ¡Lol! Bueno, aquí podemos interactuar. Me da miedo tocar, locos. Salín. Parece que alguien se ha escaqueado del dentista. ¿No ves? El hueso está roto en el lugar donde debería estar, como si lo hubieran partido desde dentro. ¿Qué quieres decir? Quizá no eran vampiros originalmente. Se infectaron. Son alienígenas vampiros mutantes, ¿vale? Madre mía. No me esperaba yo algo de alienígenas aquí, ¿vale? Pero oye, el giro ha estado chulo, ¿no? Vale, cuidado aquí. Voy a intentar mirar por el suelo. Porque aquí tiene pinta de que se van a levantar, ¿eh? Muy buenas, Alex. ¿Nunca viste el quinto elemento? Eso es un peliculón, tío. No, Rusia, en esta noche te tenés que ver el quinto elemento. ¡Ostias! ¡Nadie! 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 ¡Sí, rayos! ¡Hay un microclima dentro de él! vale, hay que tirar el suelo con cuidadín. Cuidado con el suelo, ¿veis? Por aquí no voy a pasar, por aquí tampoco, por aquí. Se van a despertar locos, ¿veis cómo está crujiendo todo? Oh, oh. What the fuck, tío. Bueno, por aquí no debería de ir, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me estoy salvando por los pelos, ¿eh? Fijaros que no lo sé, ¿vale? Al cien por cien, pero... Por ejemplo, por aquí no debería de ir. Creo, no sé si a lo mejor si pisamos no pasa nada, ¿vale? Pero yo igualmente voy con mucho cuidado por aquí. Mirando el suelo. ¿Por aquí? Vale, me estoy perdiendo, ya no sé dónde cojones estoy. Aquí no llegué a ningún lado, ¿no? No me dejan ni pasar el mar. Por aquí. Por aquí. No, aquí. Mira, he tocado. He tocado, chicos. He tocado, os lo he dicho, os lo he dicho. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Pau, vienen pocos. Además, este tiene que tener hambre. Esto lleva un tiempo ahí, Bernardo. Tendido. Joder, Nacho. La estoy liando. La estoy liando todo el rato. Tengo algo para ti. Son los huevos. ¿Y qué? ¿De dónde coja de aquí el otro? Vienen todos. Vale. Con lo grande que es esto y los dos se han aparecido por aquí, de golpe. Metémonos en la ficción, ¿vale? Igualmente. Madre mía. Este está infectado, chicos. El que haya tocado el bicho ese... Es un sitio un poco raro. Cámara estelar. ¿Pero qué es este sitio? Estos van a palmar. Estos han esnifado vampiro tóxico mutado, mutante. Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Un buen plan. Sargento Key, ¿qué nos queda? Tenemos... Ocho cargadores de 556. Tres granadas de 40 milímetros. Unas pistolas de 9 milímetros. Hay cuatro cargadores. Eso servirá. Y un bloque de explosivo C4. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua. Impredecible. Es lo que tenemos. Las espoletas nos sirven, pero podemos detonarla con el C4. Esperemos que aún le quede potencia. Los vampiros salen de las crisálidas. ¿Habéis visto cuántas había en la cripta? Podrían ser miles. Pues las explotamos. Abrazamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. Estuvieron ahí los arqueólogos, ¿vale? Eso sí que parece un poco raro. De todas formas, hay algo que no me cuadra, ¿vale? Hay algo que no me cuadra de la historia. Yo creo que esta tía sabe algo. No sé por qué. No sé por qué me da que esta sabe algo. Bueno, vamos a explorar por aquí primero. Caza a su víctima. Transmite el parásito. El parásito se desarrolla. Muerte del huésped. El parásito toma el control. Vale, típico. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary, lo siento. Se suicidó, por lo que se ve. Y no pudieron detonar el templo. Si os acordáis, en el templo estaba lleno de explosivos. Dice, ya vienen. No. No me ha dejado leer lo que pone ahí. Ya vienen. Debemos ponerle fin aquí con Ilegible. Si hay tiempo, mi último acto será dictar este diario a Ilegible. Encuentran entre los escombros. Pueda servir como advertencia para cualquiera que Ilegible. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado para esto. Eso ya lo vamos a tener ahora mismo. Vale. Me falta por ver el... Vamos a leer primero los textos y después vemos la silla esa. A Pullman. Petición de equipo nuevo. Picos, 12 cuerdas, cajas de madera, bla bla bla, lámparas de arco, bla bla bla, máscaras de gas, 6. A quien lo encuentre. Perdóname, he saboteado la dinamita para evitar que mis compañeros sellen este templo y lo oculten al mundo. Lady Drausau hizo bien en traerme. Estas criaturas son la clave para conseguir un poder ilimitado. Aquí ya hacen secretos que podrían transportar a la humanidad hasta las estrellas. Quizás incluso seguir la inmortalidad. Por favor, proteged de estas ruinas y no me juzguéis por lo que he hecho. Tan solo sirvo al futuro. Elis Van Houten. Esta es una de las malas, ¿vale? Bueno, una de las malas. Un poco loca, eso sí. Ahí arriba hay que poner lo que hemos encontrado antes, ¿no? Tiene pinta. Vamos a despertar a los bichos. Y esta tiene algo. Chicos, esta tiene algo, lo he dicho. Esta... Cuando se cayó, yo creo que pilló algo. Es un idioma hecho con acordes. Escalas musicales. Sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Es Scetus. La ballena. Estamos lejos del cielo nocturno. Es un misterio. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. ¿Y qué hago? Esta consola es muy grande para una sola persona. No va a tocar tocar el piano. Ahora se va encendiendo, ¿no? Vale. Pero vamos, tocar el instrumento este ahora mismo creo que no es la mejor opción, ¿no? O sin saber qué cojones es, se van a despertar todos los bichos, creo yo. Mira, mira, mira qué tenemos aquí. Mary creía que estas criaturas fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces se los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. Esta bien en el bicho. ¿Qué odio? Enfermedad, locura. Que los transformó de antidectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora les mueve el odio. Son animales, seres muertos. Sin nadie a quien matar. Así que durmieron. Y esperaron. Nos esperaron a nosotros. Mierda. Le va a salir un alien de la barriga, ¿vale? De la cabeza. Lol, no. Tira un bicho en la cabeza, locos. Le va a explotar la cabeza, yo pienso. Sí, 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 sí. Va a explotar. Va a explotar. Vaya que lo conlleva. Vámonos. Mira, este es el... Cómo llegaron aquí a la tierra. Vinieron desde las estrellas. No es su hogar. Es un arca. Haz algo, se está transformando. Acabaré con su sufrimiento. Sujetadla bien, joder. Hagamos algo, no podemos perderla. No hay otra manera. Sujétala. Una desesperación, no lo hagas. No, no hagas. Tengo que acabar contigo. Soy yo, Jason. Por favor. Baja el arma. No sé si... A ver si aguanta, ¿vale? Hay que tener esperanza. Esperad, ¿puedo sugerir algo? Joder, tío, suéltalo. Puede haber otra manera. El fluido de las grisálidas. Mierda, creo que ya sé dónde vas con esto. ¿De qué habla? El fluido mantiene la carne viva y detiene el envejecimiento. Lo he visto. Un hombre cubierto de fluido debería estar muerto, pero estaba vivo. Lo mantuvo con vida. Si metemos a Rachel, podría detenerlo. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Podría detener la transformación. La mantendrá a salvo hasta que regresemos con ayuda. No hay más opciones. Venga, sí. Que no opera a Rachel en fluido verde de moco. A lo mejor es mala idea, ¿vale? Posiblemente sea buena idea. ¿Me decís que la mate? No, de momento vamos a dejarla vivir. A ver qué pasa. Yo a las mujeres, chicas, las estoy dejando vivas, ¿vale? A los hombres nos los cargamos y a las mujeres las dejamos vivas. Hay que tener esperanza, chicos. A lo mejor el moco verde la cura. O la transforma en un bichardo. Yo creo que se va a transformar en un bicho. Yo creo que se transforma. Volveremos a por ti. Sí. No me dejéis morir aquí. Claro que no. ¿Me lo prometes? Sí, señora. Lo importante es que os salvéis. El mundo debe saber qué ha pasado. Matad los sartodos, dice. Esos son un cojón. No tiene sentido. Lo metemos ahí en el flujo. Ahí te queda. Ahí se ha quedado. Vale. Ha funcionado al final, chicos. No ha muerto. No muere, ¿eh? Era, chicos. La opción era o nos la cargábamos o la metíamos ahí y al menos no nos la hemos cargado. No cuenta como muerte. No cuenta como muerte. No cuenta como media, media muerte, creo yo. Salín, cripta de las crisálidas. Debe haber algún jefe final, ¿no? Debe haber algún jefe final, ¿no? Digo yo. Y yo creo que el jefe final va a ser o el brujo que sigue vivo o una de las chicas esta, ¿no? La Mary o la otra, que en teoría puede seguir viva. Bueno, una de las dos está muerta, pero la otra no. Miles de ellas. Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. Se están despertando. Hay que moverse, ya. Vale, escuchad. Ha sido una noche dura. Hemos perdido gente. Este está jodido, chicos. Se van a morir. Va a aguantar el amante. No solo haremos barbacoa de vampiros. Crearemos distracción. Salín, ¿listo? Lo estoy. Muy bien. Empieza la marcha. Vale. ¿Quién va a poner la dinamita? A la mierda. Lo hago yo. Estás loco. Vamos juntos. No, si bajamos muchos, somos más visibles. Toma el detonador. Si no lo consigo. Nick. Escucha. Las cargas. Detónalas si no lo logro. Pero no te emociones mucho con el gatillo. Mantente en contacto por radio a cada paso. Y en caso de que no haya señal. Lanzaré una ventana. Si la ves, activa el detonador. Ve rápido y con cuidado. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Qué se supone que tengo que estar haciendo? Ah, vale, desde aquí lo manejamos, por así decirlo. ¿Dónde está? No sé dónde está, locos. Ahora. Primera dinamita, lista. Vale, tengo que ir señalando los sitios estos, ¿vale? Desde arriba. Todo despejado desde aquí. ¿Derecha o izquierda? No vemos movimiento, tú decides. Ah, vale, ya me dejan aquí. Vamos a coger izquierda, ¿vale? No me he fijado bien en el mapa. Bueno, está el brujo, ¿vale? Puede ser que la palme este. Vale, empezamos la fiesta del pulso. Vale, por los pelos. Ah, otra vez. Se ven cabrones. Vale. Se va, ¿no? Me he fijado. Me he fijado. Hostia puta La cosa se está complicando ahí abajo ¿Por qué no sueltas el resto de las cargas y vuelves? Mira eso, tío Menudo filón Está muy lejos Este que se sacrifique por el equipo Podríamos haber abandonado y volver Pero qué cojones Se están despertando todos chicos Creo que hemos hecho mal tirando para adelante Qué cabrón Avísalo Que aún tiene tiempo Bien No le voy a decir que bien No, le voy a decir que vuelva ¿Qué le decimos? ¿Que vuelva o que se quede? Joder, tío Estamos intentados a salvar a la gente Ah, qué cabrón No me da la opción de avisarlo Pues vaya Hubiese sido Qué alivio Pongo las cargas ya Qué alivio, dice Vaya colega, ¿vale? Ya la han pillado Uy, no la ha visto No la ha visto Nada, pero nos lo están oliendo Ahí Vale Vea que lo salvamos, chicos Vale Lo salvamos, chicos Nada, yo creo que no lo salvamos Venga No veo bien, eh Con el tío este poniendo la bomba Justamente donde tengo que darle Vale Pero se salva, ¿no? Sonó un huevo, tío Hostia El juego quiere que muera Tío, no me jodas Cargas colocadas Nos salvamos, yo creo Este se sacrifica Y está este, tío El brujo Pelea épica Del brujo Contra El machorro Se sacrificó, ¿vale? Por el equipo Y si le hubiésemos dicho Que se volviese A lo mejor A lo mejor no vuelve No lo sé A lo mejor está vivo No hemos visto cómo muere Chicos, a lo mejor está vivo No hay que pensar mal A lo mejor sigue vivo En este juego Cualquier cosa puede pasar Pues nada Quedan dos Al menos ha hecho un buen trabajo Sigue vivo, chicos Lo he dicho Sigue vivo Sigue vivo No se sabe cómo Pero el tío sigue vivo No se ha quemado Se ha quemado todo Menos él Hijos de puta Me habéis dejado solo Sería Dios si sobrevive Pues ha sobrevivido No tiene sentido Sí, sí Sí, ayuda Te van a ayudar No hay que ver No hay que esperar Aguanta aguantará, no me lo creo chicos, acaba de explotarse han dado si una bomba locos, tío no tiene sentido pero oye se la ha cargado ya esto lo vimos en la premonición, ¿os acordáis? que a este tío se le torcía la cabeza se la ha clavado en el hay que clavárselo en el corazón, ¿no? si no me equivoco no, no, los amantes no sean se escapan, ya han salido de ahí bueno, la Rachel la han dejado ahí, han dicho mira, fijaros, el único que estaba dispuesto a volver a por la Rachel era su amante estás tú que estos dos vuelven vale ¿saldrán? ¿este será el final, chicos? creo que se le podría salvar me parece que el otro estuviese herido y llamase la atención de los otros le realentilizó si no, lo salvaba ah, sí, pero ¿tú lo has visto, Vayan? sé que aquí hay muchas posibilidades de que se salve uno o se salve otro de venido de las lecciones que hayamos hecho se le está cayendo el templo encima falta la batalla final, chicos la médica, chicos, la médica la médica la médica nos ha tocado la médica nada, pues la médica afuera. Ya está, esa ha sido la batalla final. ¡Aquí! ¡Hay una salida! Vale, nos escapamos así. Así de fácil, no me jodas, tío. Lo podrían haber hecho antes, ¿no? Salir por la mano de la estatua, ¿no? Zona de aterrizaje del objetivo. Se han recorrido medio centro de la tierra, ¿vale? Ya pueden haber salido antes los cabrones. Pero sí, han escapado todos locos. ¿Se pueden salvar a todos? Bueno, aún no ha acabado el juego. A lo mejor ahora nos sorprende y sale un vampiro ahí. Estamos vivos. Estamos vivos, joder. Aquí, Mailman 2-1 a Coyote 2. Probando, cambio. Se han salvado estos dos, madre. No me lo esperaba que se fuesen a salvar estos dos. El rumbo actualizado. Bueno, esto aún no se ha acabado. Improvisar, adaptarse y vencer. ¡Lo hicimos, joder! ¡Guau! Esto es increíble. ¡Ah! Cuánto silencio. ¡Uf! ¿Esos pastores seguirán por aquí? ¡Me vendría bien una birra bien fría! ¡Esto no habían tocado el eclipse, chicos! ¡El eclipse! ¡No me jodas que se está haciendo el eclipse ahora! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Ahora es cuando salía parda. ¿Quién es esa? ¡Madre mía! Están saliendo. Están saliendo, ¿vale? ¡Qué casualidad que justamente ese día haya eclipse lunar, ¿no? ¡Señemos las salidas! ¡Nos contendremos! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡Tú dirás, yo no sé una mierda sobre el espacio! ¡Contacto! ¡La posición! ¡Mantengamos la posición! ¡Donde escondían la droga, chicos! ¡Donde escondían la droga! ¿Y eso son venganas? ¿Dónde están las balas? ¡Joder! ¡Saremos lo que haya! ¡Algo sí! ¡Algo sí! Todo esto ha sido interesante ¡No! 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 ¡Nada! ¡Por los pelos eh! ¡No! ¡Mal! ¡Me va a quemar! Bueno, bueno, bueno Si al final Los rifles no sirven de nada A cuchillo y a bengala Buenas, necro Vale, llega la caballería Ahí se quemó, se quemó El eclipse se ha ido Tampoco eran tantos, ¿no? Si a los cinco principales se les puede salvar Pues... Bueno, yo he salvado A dos y medio, ¿vale? Porque la Rachel no está muerta La Rachel estaba ahí abajo El único para bajar ahí No le he engañado Han dicho Rachel, métete aquí Y ya venimos por ti ¿Vale? A los cinco brutos estaban Prendiéndole fuego todo Tengo que ver a mi hijo Salim, espera Este tío me cae bien Tiene pinta de ser noble Me alegro de haber salvado a Salim, ¿vale? Ahora se cae al pozo Salim se fue a por su hijo Con el... Lleva la estaca De metal esta Aún, ¿vale? No voy a hacer que se encuentre Con algún otro vampiro Por ahí en medio Pues esta se que es la final, ¿vale? No sé si es el mejor final ¿Vale? No sé si es el mejor final Pero habrá un final En el que seguramente Rachel El marido y demás Se salven en principio Bueno, a lo mejor Esto aún no ha acabado ¿Eh? A ti de pinta de que sí El mundo sabrá, chicos De que hay vampiros Vampiros Zombies Mutantes ¿Vale? Ahí debajo de... Mejor que se salden todos No, no tiene por qué ser así Pues se salva uno de cada ¿Vale? Es lo más justo, chicos Lo más justo es que se salve Un iraquí Y un americano ¿Vale? Es lo justo, chicos Es lo justo Y pasan de los bichos ¿Vale? Llegan estos ahí Y no tienen ni idea De lo que ha pasado ahí Ven ahí A la cárgola Esa ahí quemada Y se la suda ¿No? Venga Vámonos Vale, pues de cinco Protagonistas Creo que eran Se han salvado dos Cinco protagonistas Sí, eran cinco protagonistas Hemos salvado dos ¿Vale? A ver qué nos cuenta Vamos a ver qué nos cuenta No, se han salvado tres, chicos Me cuenta Rachel Me cuenta como salvada Es el precio de la supervivencia Es el precio de la supervivencia, chicos Terminan pagando otros Espero que nos volvamos a ver Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez En un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente No padezcas Sea donde sea Te resultará muy difícil marcharte Hasta la próxima Conoces la salida Vale, se han salvado tres ¿Vale? Me han contado a Rachel como salvada Porque de cinco veras Que son los cinco protagonistas Se han salvado tres ¿Vale? Yo había contado dos y medio Pero Rachel, chicos No se ha muerto ¿Vale? Está hibernando Con los zombies Vampiros Tóxicos ¿Vale? Vale, y este es el final del juego ¿Vale? Molaría saber Bueno, espérate Que aún no ha acabado Yo no he pegado ojos ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Peli y comida de mierda Muy estrecho ¿Te metieron atrás? Junto al váter Genial El café no era malo Ni toppings recos ¿Leís del informe? En el vuelo ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas Pero no fue un desastre total Rascamos a unos cuantos del suelo Pobre gente ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes Colchett Jason Teniente de las fuerzas de reconocimiento de Marites Lo mejor de lo mejor, eh ¿O eso nos querían vender? ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo Pero el mando necesita saber las irregularidades ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? Tú no estabas ahí, joder Nos estaban destrozando Me importa un bledo quien fuera Necesitábamos ayuda ¿Y el sargento Kay? Nick no lo consiguió Este tiene algo, chico Este tiene el bicho También ¿Teniente Colchett? Esa tos pinta mal Han llegado los resultados de su biopsia Nuestro héroe de guerra no tiene mucho futuro ¿Cuánto le queda? Lo suficiente para los experimentos ¿Llego a operar un consul también aquí, ahí abajo? Guardia Republicana Ni más ni menos ¿Qué ganas de conocerlo? No hay nada, Selarro ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido Quizá ha cruzado la frontera ¡El cabrón más rápido! Ahora entiendo su alianza con Colchett El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes Toda una carnicería ¿Ese quién es? ¡Ay! El soldado El que se suicidó por poner la bomba El amante Vale, ese solo muerto Aquí tenemos al coronel King Nuestro genio particular Sin duda encontró más de lo que esperaba Estaban casados, ¿no? Sobre el papel, al menos El informe indica que le dispararon Están en guerra Uno que muere normal Todo nos lleva a Keyrus Confundió el templo con un depósito de armas ¿Sistema de mierda? No diría eso Ha sido un descubrimiento Ha habido suerte ¿A esto lo llamas tu suerte? Dejaron a Rey y King allí La han recuperado ¡Ah! ¡Mira! Se salvó, chico ¡Hostia, mira! Está bien Bueno, está bien Está bien del todo, ¿no? Vale, pero... Está viva, chico El mejor El mejor El que mejor ha salido aquí Ha sido el de aquí, ¿vale? Porque la Rachel está Hecha una mierda Y al otro lo van a hacer Lo van a usar para hacer experimentos Y después se lo van a cargar, ¿vale? O sea que... Lo que piense da igual Lo único que importa Es controlar el flujo de información De puertas afuera No ha sucedido nada Vale, pues ese es el final, chico Vale Saltamos, ¿no? ¿O qué? Vale, chicos Pues este es el juego, ¿vale? Van a sacar Este es un trailer Del siguiente juego Que van a sacar, chicos Siempre hacen lo mismo Al final de cada juego Muestran algo del siguiente Y yo te prometo No es nada Comparado a ver La vida Llegar De alguien Para ver El miedo En sus ojos Y Para sentir Ellos Pantando a ti Para la liberación Para escucharlos Llegar Y Llegar Y Llegar Eso es verdad Art Eso es lo que Tienes que ser Un artista I Have left my mark On the world Lol Have you Vale The Dark Pictures Season 1 Final The Devil, ¿vale? El siguiente The Devil in Me Se llama El siguiente capítulo De The Dark Pictures ¿Vale? Que supongo que Lo traerán El año que viene O el siguiente Supongo Pues nada Chicos Vamos a dejar Aquí El vídeo No sé si Intentaré Completarme Las otras Los otros finales ¿Vale? Pero bueno Al final Este creo que Si que ha sido Un poco más corto Que el resto Han sido en total 5 horas y media En total ¿Vale? Del juego Puede ser que Con otro final En el que se salve Más personas Posiblemente A lo mejor Sean 10 o 15 Minutos más ¿Vale? Pero creo que De los 3 Que he jugado yo ¿Vale? Que son Man of Midan Little Hop Y este Creo que este Ha sido el más corto Pero bueno La historia Está bastante bien Lo único que yo Por ejemplo En este En este En este episodio Me he dado cuenta Que hay menos Interacciones Que por ejemplo Con Little Hop Con Little Hop Era cada 5 minutos Una interacción Y aquí He visto Bastante Ausencia De interacciones Y he de agradecer Porque yo soy Un maldito banco ¿Vale? Pero Y bueno Ya digo Es más cortito Más cortito Que el Little Hop Pero bueno Por nada chicos Vamos a dejarlo De momento por aquí Espero que os haya gustado Este juego Que os he ido trayendo Y nos vamos viendo En próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!